Play machine ¿Cómo estás? Ven a verme Ya Me tira por el phone, quiere que vaya a su jam Como le digo que no, si me manda en upchat y me pongo hot Eh, y me pongo hot Eh, conmigo la pasa mejor Me pide y siempre le doy, la monto al aventador Como quiera cuadramos los dos La vuelta sola se acomodó Como yo no hay dos Me tira por el phone, quiere que vaya a su jam Le hacemos la nueve y dos, la monto al aventador No vamos recio, estamos ready pa'l exceso Botiga vacía, yo voy para todo eso Contigo no la pasa el cien, se aburro y te vuelve el ex Ahora ya tiene con quien quitarse la gana de hacer eso Está muy duro, no hay exceso Tú sabes cuál es el proceso Mi semillón está cantando, tolando, pero no trae la cartera Rompimos la puesta, logramos la meta, solo uno Chido lamba afuera Gobierno me cuida dentro y afuera, ni por donde sea Tu jefe manda un video tocando su gratia, no te capea El cuello bien frozen, traigo cientos Tú no puedes estar acá Botellas de Rosen, yo soy el chosen Aquí yo soy el que manda Me tira por el phone, quiere que vaya a su jam Como le digo que no, si me manda en Snapchat y me pongo hot Y me pongo hot Y conmigo la pasa mejor Me pego y siempre le doy La monto al aventador Como quiera cuadramos los dos La vuelta sola se acomodó Como yo no hay dos Recuerda cuando te besaba, cuando te acariciaba Cuando tú te montabas encima de mí Hace mucho, sabes lo que baby, yo quiero hacerte Loco en la calle, tú en mi mente Veinte mujeres, pero contigo, mami, estoy al cien En el centro de la ciudad se mira bien Sabes qué vamos a hacer No vamos a comer Un poco de cinco o seis pa' sentirme bien Me volví adicto a ti y a la fama también Mami costeándote y otras llamándome Estamos en un viaje que nadie nos va a ver Me tira por el phone, quiere que vaya a su home Como le digo que no, si me manda en Snapchat y me pongo hot Y me pongo hot Conmigo la pasa mejor Me pego y siempre le doy La monto al aventador Como quiera cuadramos los dos La vuelta sola se acomodó Como yo no hay dos La pasa Estamos ready pa'l exceso Botía vacía, llevo y parto beso Como yo no hay dos Estén No hay dos Pedra c Gracias por ver el video.